En el campo militar de Peñalolén está recluido desde ayer el exalcalde de Providencia, Cristian Lave, luego de que la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, acogiera procesarlo por asociación ilícita para secuestrar, torturar y asesinar a 13 personas en el regimiento Tejas Verdes. Queremos ahondar más en este tema, para eso nos acompaña la vicepresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Mireia García. ¿Qué tal, Mireia? Muy buen día. Bienvenida, Mireia. Gracias. Mireia, llama la atención que hayan pasado 41 años, ¿no? Lo conversábamos recién, antes fuera de cámara, los primeros 30 años no se hizo nada, decía usted. Bueno, ¿cómo se explican los siguientes 11? Los siguientes 11 se explican porque Cristian Lave se parapetó tras un cargo, un cargo de elección popular, además, que fue la alcaldía de Providencia, y yo creo que eso pesó fuertemente en que haya, se haya mantenido impune tantos años y que la justicia no haya tomado la decisión y no haya tenido también la gallardía de asumir las responsabilidades que le corresponden. Yo creo que va a quedar, mira, aquí pasan cosas súper positivas, pero también va quedando cada vez más en evidencia cómo la justicia ha sido condescendiente con muchos personajes involucrados en violación a los derechos humanos y con muchas situaciones que incomodan y que en definitiva los hacen llevar a romper con pactos de complacencia, de simpatía, de amistades, etcétera. Pero, Mireia, usted cree que el hecho de que el señor Lave haya tenido el cargo de alcalde, ¿eso le daba cierta protección por el solo hecho de ser una autoridad pública o él orquestaba desde esa silla, cree usted, una red para mantener esto en estatus quo o en stand-by? Yo creo que se dan las dos cosas. Yo creo que se dan las dos cosas. O sea que a los jueces les daba miedo, en parte, meterse con un alcalde. Y como le ha dado miedo meterse con muchos otros individuos, yo creo que con contadas excepciones nuestros jueces no han sido precisamente libres para actuar en el momento que corresponde y en contra de quien corresponde, independientemente del cargo que ostente o de quien se trate. Mireia, para ir esclareciendo un poco el panorama, ¿por qué se produce la detención ahora de la B? ¿Surge algún antecedente nuevo? ¿Qué es lo que le permite a la magistrada llegar a la conclusión de que es necesario detenerlo? Mira, yo creo que aquí lo que jugó un papel importante fue la acción de los abogados creyentes. Los abogados creyentes han sido los que han aportado los antecedentes y los que la han peleado para que finalmente se produzca este procesamiento y que la van a seguir, además, peleando, porque ellos están convencidos de que la orden de detención tiene que ser no solamente por asociación ilícita, que desde nuestro punto de vista es sumamente importante y marca un precedente que puede significar que otros también puedan ser procesados por el mismo elemento. ¿Por qué? Porque normalmente los violadores de derechos humanos son procesados por secuestro, por tortura, por asesinato, por desaparición, pero no por haber sido parte, por haber formado una unidad de inteligencia destinada al exterminio de un grupo de chilenos. Y por lo tanto, el procesamiento por asociación ilícita involucra a muchos más, a todos aquellos que dicen que en realidad ellos no participaron directamente, que, claro, que eran de la DINA pero que no tuvieron, entre comillas, una participación directa en la represión. Participación material. Entonces, es material. Entonces, yo creo que este antecedente es muy importante para que en otros casos puedan ser sometidos a proceso quienes dicen que no participaron materialmente de los hechos. ¿Qué alcance podría tener eso? Que puedan ser procesados muchos más de los que hasta ahora han sido procesados. ¿Autoridades políticas también podría ser? Mire, yo creo que, bueno, la B era autoridad política y era de la DINA. Yo, Rosauro Martínez, era autoridad política hasta hace poco y también era de la DINA y también estuvo involucrado en crímenes directamente en el sur de Chile. A lo mejor nos vamos a encontrar con otras sorpresas en el camino, porque cuando nosotros decimos que esto no está cerrado, no solo porque no se han encontrado los detenidos desaparecidos, porque no sabemos su destino final, porque no todos los responsables han sido procesados y condenados, también lo decimos porque la inacción de nuestra justicia y también, digámoslo, en estos 20 años de nuestro sistema democrático, ha permitido que muchos pasen desapercibidos. Mireia, mucho se ha hablado de esta dictadura cívico-militar, ¿no?, dándole el carácter mixto y no solamente militar. ¿Qué pasa con la eventualidad de que se pudiera procesar por esta asociación ilícita, a la cual usted hace mención, a eventualmente civiles? Mire, lo que pasa es que el tema de la asociación ilícita tiene que ver con la pertenencia a, y en este caso es la pertenencia a la DIN, a la CNI, al Comando Conjunto, a los organismos represivos. Y principalmente con Tejas Verde la característica es que ahí es donde se creó la DIN, ahí se formó. O sea, cuando la B dice yo solamente era instructor en Tejas Verde, la verdad es que, claro, él era instructor, no me cabe la menor duda que era instructor, pero era instructor para torturar, era instructor para eliminar a otros chilenos. Entonces, yo creo que esa es la característica principal de Tejas Verde. Mireia, ¿qué le pareció ayer la reacción política luego de la detención del mundo político? Y en particular, le pregunto por la visita de la directiva de la UDI al exalcalde de Providencia. Y quizás también por esta directiva, una directiva, no sé si renovada en términos conceptuales, pero ciertamente en términos etarios. A mí me parece que esta directiva de la UDI no es una directiva renovada en términos conceptuales en relación a la violación a los derechos humanos. Creo que han habido algunos discursos que se acercan a una postura más racional del tema, porque a estas alturas todos tenemos la obligación de asumir lo que pasó en nuestro país. Pero creo que aquí hay retrocesos importantes. Por ejemplo, visitar, además visitarlo en el primer momento, en el primer día, cuando recién hay una resolución, cuando recién está empezando un proceso. Y además señalar que ellos lo visitan desde el punto de vista humano. No, si aquí no hay visita desde el punto de vista humano. Las visitas políticas son visitas políticas y buscan una señal política. Y lo que ellos están diciendo es que ellos apoyan políticamente a la vez. Y por lo tanto apoyan lo que él hizo cuando estuvo en Tejas Verdes. Yo creo que fue malo para la UDI. Pues siguen siendo malas señales si ellos quieren desmarcarse de lo que fue la dictadura. Pero muchos habló de que faltaba una generación de recambios para poder quizás limar asperezas, para la final y última reconciliación. Y sin embargo uno ve una directiva como la de ayer, dos personas como los diputados ayer, que son todos, entiendo, casi sub-40, ¿no? Sí, sí. O sea, todos son... Y por lo tanto es una generación nueva. Nacieron, digamos, crecieron ya fuera de la lógica del golpe y de los primeros años vividos allí. ¿Cómo lo entiende usted, que es gente tan joven? Bueno, pareciera ser que todavía faltan más generaciones. Y falta más conciencia y falta más desprendimiento. Y ese desprendimiento tiene que pasar, en definitiva, por un raciocinio, por un pensamiento y por un sentimiento personal que vaya más allá de la militancia política. Y en ese sentido, ¿qué le parece las declaraciones del alcalde de la Florida, que también es militante de la UDI, pero que hizo, marcó una diferencia importante? Incluso dijo que si nosotros, claro, nosotros pedimos justicia para Jaime Guzmán, bueno, también, entonces tiene que haber justicia para... Y así alusión a estos 13. Bueno, es que Carte está en otra. Pues él tiene otra... A ver, él tiene otra perspectiva política en este momento. Él se está posicionando en la Florida como alcalde. Y creo que, bueno, que es una persona que tal vez proviene también de otro mundo, ¿no? Y eso hace diferencia. Bueno, a mí me parece bien, a mí me parece bien que la gente, aunque sea de derecha, tenga esa concepción que en definitiva tiene que ver con la defensa de la vida. Y creo que eso es fundamental. O sea, cuando tú estás del lado de la defensa de la vida, la verdad es que no importa de qué posición política eres. ¿Y puede reflejar algún cambio, quizás, de alguna corriente dentro de la UDI? ¿Cree usted tiene...? Ojalá, ojalá. Yo creo que puede producirse, con esta situación que removió un poco a todos, yo creo que puede producirse algún quiebre que signifique que se impongan posiciones... Por favor, estamos en el año 2014. Y creo que este país se merece que todos tengamos una conciencia más humanista. Porque en la medida estamos construyendo sociedad. Y la sociedad se construye también con valores. Y de eso se trata. Mire, ya están trabajando en cercanía del Ministerio del Interior, en específico del programa de derechos humanos. Ellos ayer decían que van a ser extensivas, quieren aumentarnos, ¿verdad? Los procesamientos, hablando de la justicia antigua. ¿Ustedes se han comunicado con esa entidad? ¿Están trabajando con ellos? Sí, tenemos una relación bastante permanente. Esperamos que el programa de derechos humanos, además, esté a la altura de las circunstancias. Porque en los últimos años, la verdad, es que fue un programa casi invisible. Existió, pero su actuación fue bien limitada. ¿Cuántos años tiene ese programa? No sé, el programa ya tiene 14, 15 años. Se lo pregunto, Mireia, porque quizás cuando dice, en los últimos años, dado que hubo un gobierno de derecha, le pregunto si es que tuvo que ver con el gobierno de derecha o lo hace extensivo para atrás. No, tuvo que ver con el gobierno de derecha, pero también tiene que ver con que ha habido situaciones que nosotros creemos que no debieron haber pasado nunca en el programa. Por ejemplo, que existan un grupo de abogados con una vasta experiencia, con conocimiento de las causas, con un manejo absoluto del tema judicial, en causa por violación de los derechos humanos, que ya no están trabajando en el programa. Que ya no son parte del programa. Nosotros sentimos que ahí hay una pérdida enorme. Bueno, y eso se tiene que subsanar, y se tiene que subsanar con más trabajo, con más compromiso, y sobre todo con más responsabilidad con lo que es el programa. Si el programa está para coayudar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Mireia, muchas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias.